¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? El internet es un lugar enorme y también es un lugar bastante concurrido. Según el sitio de Internet Live Stats, cada segundo se envían 7600 tweets, se suben 780 fotografías a Instagram, se hacen más de 60 mil búsquedas en Google, se ven casi 70 mil videos de YouTube, se mandan más de 2 millones y medio de correos y se consumen 44 mil gigabytes de datos de tráfico. Ciertamente hemos creado un monstruo de información, pero ¿de qué tamaño es ese monstruo? En septiembre de 2014 existían mil millones de sitios web en el internet, un número que fluctúa a cada momento a medida que los sitios nacen y mueren. Y justo por debajo de los sitios familiares para la mayoría de las personas, se encuentra la Deep Web, la cual incluye las cosas que Google y otros buscadores no pueden indexar y por supuesto también incluye matones y porno de monas chinas. Combina los cambios constantes en el internet superficial y la incuantificabilidad de la Deep Web y es sencillo darse cuenta que estimar el tamaño del internet es una tarea extremadamente difícil. En el 2016 se estimaba que existían 4.66 mil millones de páginas web y según estudios realizados por Martin Hilbert, un profesor de comunicaciones de la Universidad de California, calculó que la capacidad efectiva de almacenamiento de internet era de 295 exabytes. Tal vez estés familiarizado con los gigabytes y dependiendo de si eres burgués o no, hasta puedas tener noción de lo que es un terabyte, pero los exabytes son ajenos para la mayoría de nosotros. Así que este es el momento indicado para explicarte que un terabyte son 1024 gigabytes y a su vez un petabyte son 1024 terabytes, lo cual nos lleva a los exabytes, que son 1024 petabytes. Pues 295 de esos son los que componen la capacidad del internet y se estima que más o menos 40% de esto es pornografía. Para poner un ejemplo más gráfico, podemos decir que para guardar 295 exabytes en series normales, tendríamos una pila de discos que llegaría a la luna y a un ladito otra pequeña pila que llegaría a una cuarta parte del camino. Ciertamente el internet es un lugar enorme con muchísima información, pero entonces ¿cuánto pesa el internet? La respuesta correcta es... depende. Pero no vayan a cerrar el video, no es una troleada. Les voy a explicar exactamente en qué consiste esta dependencia, ya que si utilizas el método que utilizó Russell Sates para calcularlo, el internet tiene una masa de alrededor de 60 gramos. Y si utilizas el método que utilizó la revista Discover, la respuesta es que el internet tiene una masa de tan solo 2.6 gramos. Esta diferencia es porque se utilizaron diferentes criterios para medir el peso de todos los electrones necesarios para que el internet funcione. Por ejemplo, utilizando la fórmula de Einstein de energía es igual a la masa por la constante de la velocidad de la luz al cuadrado, el profesor John Kubiatowicz, experto informático de la Universidad de California, calculó que llenar la memoria de 16 gigabytes de tu teléfono y incrementaría su peso en 4 atogramos. 4 atogramos es un 0, un punto, 17 ceros y un 4 gramos. Todos sabemos que el internet funciona gracias al flujo de los electrones y así es como los datos son almacenados. Estos electrones tienen una masa muy pequeña, de tan solo 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Para formar un correo electrónico ordinario de, digamos, unos 50 kilobytes, necesitamos 8 mil millones de electrones. Esto puede sonar como un número realmente grande, pero en realidad solamente pesa la trillonésima parte de un gramo. El método que Russell Sights utilizó, en el cual se intenta estimar el número de servidores corriendo en la red, su consumo promedio de electricidad, que es entre 350 y 550 watts, el voltaje promedio dentro de una compuerta lógica, que es de unos 3 voltios, y la velocidad promedio de esos chips, más o menos 1 gigahertz. Según lo que Sights escribió en su estudio, un amper es más o menos 1,018 electrones por segundo. Elevando el consumo de energía para llegar a los 40 gigawatts, los cálculos revelan que los electrones en movimiento que componen el internet tienen una masa de alrededor de 50 gramos. Teniendo en cuenta que la masa en reposo de los electrones es ínfima, requieres un montón de electrones para llegar a juntar esa masa. La revista Discover tomó otro camino para calcular el peso del internet. Utilizó el peso de 1 bit, el cual está compuesto de 40 mil electrones almacenados en el capacitor de un chip. Tomando en cuenta que el byte contiene 8 bit, y multiplicando esto por el volumen total de información que circula por la red, la cual se estima en 295 exabytes, esto da como resultado tus 2.6 gramos. Claro que una vez que un electrón comienza a moverse, su masa se incrementa debido a los efectos relativistas. Así que tal vez la red sí se vuelve más lenta cuando más personas lo usan, ya que sube de peso, y pues los gorditos y eso. Por supuesto, los números originales de Sites y de la revista Discover se basaron en estimaciones hechas hace algunos años, lo que significa que el peso total de internet ha aumentado en comparación con su medición original. Sin embargo, en última instancia, toda esta información permanece virtualmente sin peso. Pero, ¿deberíamos considerar como el internet a los medios físicos que se utilizan para transmitir la información? Después de todo, sin todos los servidores, modems, routers y cables alrededor del mundo, todos estos electrones no son más que un montón de información sin un orden específico, en lugar de la colección semiordenada de correos electrónicos, videos, mensajes de texto, artículos y redes sociales que viven en la red. Al final de cuentas, las mediciones de internet, su tamaño, forma, peso, amplitud y profundidad, continuarán sin una respuesta definitiva a medida que los seres humanos buscamos formas de cuantificar lo que está más allá del alcance del pensamiento casual. Sin embargo, lo que importa aquí no es la masa de los electrones enviados alrededor del mundo o el peso de los servidores necesarios para contener los datos de toda la humanidad, sino más bien el valor del internet como una especie de máquina de ideas que acelera el crecimiento y la innovación gracias a que somos capaces de acceder y compartir información con prácticamente todo el mundo y que cada día lo utilizamos para ver videos del reto de Nacanela. Y eso, piénsenlo un poco. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Ricardo Guevara, para Yeshua Sotomayor Burneo, para Alejandro Ruiz Mata, para George Kings y por último un saludo para Jesús Barros. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes. Recuerda también darle click a la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Dije muchas veces también. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.